¡Viva México! No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no lo vuelvo a hacer. ¡No pararás de gozar con sus éxitos! Grupo Firme. Soy como soy, sin razón me desprecias. ¡También Mamba, la máxima espera! ¿Para qué seré presumido si el miguel de nada vale? ¡Lismazo de los Reyes de la Noche! ¡Lismazo de los Reyes de la Noche! ¡La 3-27-Cerreño! ¡Te amas para decirme que te callas! ¡Impacto norteño! ¡Llégale! ¡Se va espectacular! Preventa 100 pesitos hasta el 8 de septiembre. Preventa normal 130. Cómpralos en Carnicería Junco en Tecomitl. Depósito El Potrillo, Botas y Botines, La Herradura en Milpa Alta. Abarrotes San Nicolás en Tetelco. Abarrotes La Placita en Ayotzingo. Talabartería Las Salazanas en Chalco. Cerrajería Muñoz en Tullehuelco. Del Negociante Snack en San Jerónimo, Miacatlán. Y Talabartería Siete Leiguas en Tezonco. Jueves 12 de Septiembre, Grupo Firme en las Fiestas Patrias de San Antonio Tecomitl. Hasta que un día me cansé de tus desprecios. ¡No te la vas a llamar! Me decidí a olvidarte. Ya no me cansé de tus besos. .